Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Proponiendo algún tema relacionado con el fútbol. Y el que os quería traer hoy para el canal y para YouTube, pues es que mejor que la segunda división B, que es también lo que está relacionado al canal sobre todo. Hablamos de segunda división B, del Ebro, del Ege A, también de tercera división un poco también, ¿no? Entonces pues vamos a comentar una idea que yo llevo pensando siempre de cómo tendría que ser la nueva segunda división B, de si se tendría que reorganizar, hacer un poquito más profesional, ya que ahora mismo es semiprofesional. Si tendría que tener una reestructuración nueva, si tendría que haber filiales, si no tendría que haber filiales. Entonces vamos a comentarlo ahora y luego también dejar vuestra opinión en la cajita de descripción. Así que empecemos dando yo mi opinión y ya luego os leeré en comentarios y hasta incluso os responderé y hasta incluso haré otro vídeo leyendo los comentarios que vais poniendo. Respecto a qué os parece, si tendría que ser la segunda división B tal y como está, si se tendría que hacer ligas filiales, una reestructuración nueva, etc. Para mí, empezando ya por lo básico, aprovechando lo que ha ocurrido tanto en España como a nivel mundial, pero nos centramos en España, aprovechando este parón que se ha hecho del fútbol y de las ligas, yo aprovecharía para dejar la segunda división B ya tal y como está, o si acabamos la temporada para que los que asciendan se puedan ganar en el terreno de juego, los que asciendan se puedan ganar la permanencia también en el terreno de juego. Y aprovechar también ya para crear una nueva segunda división B, llamémosla X. Sin filiales, yo los filiales los dejaría apartados y haría como en Inglaterra, Italia, Liga de Filiales. Y aprovecharía para hacer una nueva segunda división B, mucho más seria, que la controle la Real Federación Española de Fútbol, no que la controle la Liga. También creo que la Real Federación Española de Fútbol tendría que controlar la segunda división como en Inglaterra, hacer algo como en Inglaterra. Esta primera, que la controla la Liga, pues primera división que la controle la Liga, segunda división en Inglaterra la controla la Federación, League que es Championship, League One que la controla también la Federación y League Two que también la controla la Federación. Esas categorías son profesionales, pues hacer algo parecido aquí con segunda división B. Segunda división que la controle la Liga o la Federación Española. Segunda división B una nueva, llamémosla como queráis. Y si es otra, entre esa segunda división B nueva y tercera división, que sirva también un poco de trampolín, y que también sea profesional o semiprofesional. Para mí esa sería la organización, y luego aparte, una Liga de Filiales. Es organizada, pues como se quiera. Una Liga de Filiales que sean todos los equipos de primeros, y los que desciendan de su primer equipo a segunda, pues también bajen su filial a la segunda división de Filiales o algo así. Una cosa así. Y si no, pues con primera división de Filiales o de Liga de Filiales, y así hasta por lo menos llegar a la tercera o dos carteles de Filiales, nuevamente. No sé, algo haría, controlado por la realización Española del Fútbol también, porque un Filial, ¿a qué aspira si sube a segunda división? A salvarse. Si se mete en play-off no puede hacer nada. Y si acaba tercero, ¿qué hace? No puede jugar los play-offs. Entonces por eso. Yo creo que los Filiales tendrían que ir aparte, y la segunda división B a hacer una nueva competición, mucho más profesional, mucho más seria, que no digo que sea ahora seria, sino que me parece una muy buena competición, pero reestructurándola un poquito mejor y haciéndola más competitiva de lo que pueda ser ahora. Y sobre todo, mirar también por los equipos y por los jugadores que juegan en ella, y hacerla más seria. Los Filiales, muchos Filiales admiten play-offs, luego no la han subido a segunda, pero ¿qué hace un Filiales jugando los play-offs de ascenso a segunda, si luego sube a segunda y no puede subir a primera? ¿Con qué incentivas? Yo prefiero lo que os he dicho, los leer en comentarios futboleros, y sobre todo, nos quedamos en casa, y vamos a intentar hacer vídeos así, tipo generando debate, en el que yo creo que al menos os podéis entretener un poquito, y yo sigo subiendo algo de contenido al canal. Así que eso, dadle like, suscribíos, y espero que esto pase pronto, y que la pandemia se acabe pronto. Hasta luego, futboleros. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas, nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir, la Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir, si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, yo la Romareda A.A.T.B.